Dices que de mi ya te olvidaste Que de tu mente boraste Como yo te hacía Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Piensas que yo me quedé tranquila Que lo tengo haciendo fila Mientras que tu intentas dar Mi cama es buena y suena Mi cerradura ya me entra tu llave Cuesta que aventura tú trate el aguaje Con este vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática si te fallo Lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Y suena y suena y suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Piensas Que yo me quedé tranquila Y lo sigo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Y como suena y suena Mi cerradura, ya no entra tu labia Cuesta que aventura, tú trate la baje Con este vuelo, no tienes pasaje Esta noche hay que estar pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Ya se te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Mi cama suena y suena 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 Si te待 a ti te bride Mi cama suena y suena